Domingo Una tras otra no hay nada que ver Intento leer un libro que alguien me testó Una tras otra devoro líneas sin notar sabor Tratando de vacilarme un domingo más Salvo relacionarme con la humanidad Y encuentro en mi arbitrario caminar Tantas personas y animales a los que mirar Son, son, son criaturas a todo color Con vidas llenas de escenas tiernas y otras de dolor Dirigiendo sus vidas con telefilm Secuencia en su existencia de principio a fin Dibujando sus vidas como animación Empiezan cada día a gritar acción 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 Nación Nación Nación